Yo soy amante de la vida, amante del amor, amante de la luna y de la flor. Y yo soy amante de la flor. Yo soy amante de la flor. Yo soy amante de la flor. Después del amor no hay nada, tan solo un tango en silencio. Yo soy amante de la flor. 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 Yo soy amante de la flor.